¡Wow! ¡Qué placer volver a esta tierra maravillosa! Arjona, gracias por ese cariño, gracias por ese respaldo. Y aquí venimos a pasarla sabroso. ¿A quién le gusta el vallenato para ver? Y con este concierto le damos apertura a nuestro hermoso festival bolivarense del acordeón. Una bulla para la gente del festival, por favor. Y como venimos a tocar y a cantar vallenato, entonces vamos directamente al grano. ¡Rafa Pérez canta vallenato! Se llama esto y suena más o menos así como... ¿Se acuerdan cómo lo cantamos? ¡Cántemelo otra vez, Arjona! ¡Duro! ¡Más fuerte! ¡Duro! ¡Y un abracer en el mundo! ¡Que se escuche más fuerte! ¡Y que viva Arjona! ¡El milagro de mi vida! ¡Oye milagros, Villavil! ¡Eres la razón que tengo yo para cantar un verso! ¡Eres lo que yo más quiero! ¡Eres mi novia mujer! ¡Siempre que me miras canto más contento! ¡Porque quiero en cada verso, besar tus labios y fundirme en tu piel! ¡Porque cada beso tuyo! ¡Siento que se va llevando la mitad de mi vida! ¡Mi amor te siento tan mía! ¡Y hasta el roce de tu piel me hace perder la razón! ¡Y no habrá ser en el mundo! ¡Que te quiera tanto como te quiero mi vida! ¡Y iré mi reina bonita! ¡Te quiero con toda la fuerza del corazón! ¡Duro! ¡Y si eso no es amor! ¡Esto es que es lo que cuando está me hace feliz! ¡Y que me hace sufrir siempre que es tu verdad! ¡Me piensas, te pienso y te raro contento! ¡Laray, lararay, lara! ¡Y sigo contento rimando en mis besos! ¡Larararay, lara! ¡Duro! ¡Y si eso no es amor lo que siento por ti! ¡Esto es que es lo que por ti me hace llorar! ¡Esto es que es lo que cuando está me hace feliz! ¡Y que me hace sufrir siempre que es lo que está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, oh! ¡Y yo quiero que me regalen una bullita a la mujer! ¡Vaya, acá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡O, oh, oh, oh! ¡Qué felicidad! Si es tal saber que soy el dueño tuyo Me siento dueño del mundo Y tú la dueña de mí Siempre que me besan esos labios tan tuyos Que hacen que este vagabundo Que los humanos se sientan más felices Y no canto a la tristeza Porque la piel de tus labios no deja de tristecerme Y no canto al sufrimiento Porque el calor de tu brazo no me deja sufrir Si eres tan sencilla y buena Que no hay que comparar ese amor que me tiene Por eso es que te mereces Todos mis cantos de amor para que vivas feliz Incensos de sabor Entonces que es lo que por ti me enseñará Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Siempre que tú piensas Siempre que tú piensas Me piensas, te pienso y tanario contento Y sigo contento rimando en mis besos Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!